Buenos días con todos. En esta ocasión damos inicio a la sección 3 de estos talleres de CCN de cero. Vamos a comenzar con el punto 3.1, que indica la configuración de la autenticación de contraseña básica. Para esto vamos a abrir el GNC 3. Si ustedes lo tienen abierto, enhorabuena. Si no, hábralo por favor para que podamos realizar el laboratorio en conjunto. Si hay alguna duda o consulta, háblala para poder solventar cualquier duda o consulta que tenga. Cuando abrimos el GNC 3, nos va a pedir crear un nuevo proyecto. Voy a colocar en este caso el nombre, bueno, la fecha del día de hoy, sección 3. Le damos según, ok. De esta manera se crea el proyecto. Nos dirigimos a la parte superior izquierda. Le damos un clic en el icono de routers. Y vamos a seleccionar 3. Vamos a jalarlo del lado izquierdo al lado derecho. Vamos a jalar 3 routers. Damos 1, 2, 3. Luego de ello, agregaremos un switch. Para poder interconectarlos. Del router R1 al switch Ethernet 0. Del switch, del puerto 2, el router 2. Y del switch. Del puerto 3 al router 3. Cuando trabaje con el GNC 3. Como ustedes ven aquí, ya hemos conectado los cables, pero no sabemos a qué puerto está conectado. Por tal motivo, nos dirigimos a la parte de view, que está en la parte superior izquierda, en esta parte. Y vamos aquí, le damos a la opción de mostrar o ocultar etiquetas de interfaces. Y de esta manera, ya sabemos a qué puerto hemos conectado los cables de red para este laboratorio. Luego de ello, le damos en inicializar. Como pueden ver, en la parte superior derecha, tenemos que el switch ya está activo. Pero R1, R2 y R3 no están activos. Están apagados. Tenemos que encenderlos. Vamos aquí en el panel. Y le damos en start. Nos aparece un mensaje de confirmación. Estamos seguros de poder inicializar. Le damos en sí. Y en la parte superior derecha, cambia de color rojo a color verde. Ya. De esta manera, ya los tres routers están activos. Listo. Entonces, comencemos con la primera parte. La configuración de autenticación de contraseña básica. Cuando ustedes se conectan por cable y consola a cualquier router, siempre les va a pedir un usuario y una clave, o quizás solo una clave. ¿Cómo se configura para que te pida el usuario la clave? De esta manera. Vamos a comenzar en R1. Clic derecho y consola. Estamos simulando que estamos conectando un cable y consola a nuestro router físico. ¿Sí? Estamos en R1. Correcto. Entonces, si estamos en R1, le damos un show running. Nos dirigimos hasta la parte final. Y en esta parte que está aquí, se configuran los accesos a nuestro equipo. Puede ser por consola, puerto consola. Puede ser por una línea auxiliar. Algunos routers cuentan con una línea auxiliar. Es un puerto RJ45. Pero que tiene escrita las letras AUX, ¿no? Algunos tienen los nuevos routers. Ya no vienen con este puerto. Y tenemos la línea BTY para lo que son para acceso por terminal remoto. Acceso remoto, ¿no? Como pueden apreciar inicialmente, estas tres líneas vienen sin configuración de autenticación. No vienen con contraseñas. Vamos a configurarlas el día de hoy para poder limitar el acceso a terceros. Comencemos con la consola. Estamos en modo privilegiado. Cuando vean un signo numeral, o michi, como quieran llamarlo, están en modo privilegiado. Para que ustedes puedan pasar a modo configuración, puedan configurar el dispositivo, realizan el siguiente procedimiento. Configure terminal y le dan en Enter. Recuerden, ustedes pueden colocar las tres primeras letras y se ayudan con la letra TAP. Para que automáticamente el comando se complete. Y no estén digitando palabra por palabra, ¿no? Ayúdense siempre con la tecla TAP. Que se encuentra en el teclado en la parte superior izquierda. Son dos flechas que están opuestas, ¿no? Una apunta a la izquierda y la que está de abajo apunta a la derecha. Listo. Y estamos en modo configuración. ¿Cómo saber que estoy en modo configuración? Porque acá aparece la palabra CONFIG. Listo. Una vez dentro del modo configuración, vamos a ingresar a la línea de consola. Colocan LI, TAP, no pasa nada. Agregan una N TAP y ya se completa el comando line. Consola. Presionan la letra C. Me apoyo con TAP y ya lo autocompleta. Línea consola, cero. Y estamos dentro de la configuración que se le va a aplicar a la consola. Y le colocamos el siguiente comando. Password. Consola. 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 Sí, para no olvidarnos. Sí, y le damos en un Enter. Como pueden apreciar aquí, ya se aplicó el comando. Ahora le damos en un Login. Login. Y luego salimos de la línea, de la configuración de la consola. Con el comando End. Y listo. Si hemos seguido estos pasos, ya vamos a, ya hemos configurado nuestra línea consola. Ahora vamos a proceder a configurar la línea BTY para lo que es el acceso remoto. ¿Y cómo configuramos la línea BTY? Simplemente repetimos el procedimiento. Estamos en modo privilegiado, numeral. Pasamos al modo configuración con el configure terminal. Y estamos dentro de la parte de configuración. E ingresamos ahora a la línea BTY de acceso remoto. Línea BTY de 0.4. Cuando colocamos la BTY de 0.4, soporta 5 conexiones de acceso remoto, terminal remoto. ¿Por qué 5 se dice 4? Recuerden que se considera también la línea 0. Tenemos la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. En total, se soporta 5 conexiones de terminal remoto, considerando la línea 0. No olvidar. Luego de ello, le damos en password y le colocamos un password a la línea BTY. En este caso le voy a colocar, para no equivocarnos, BTY. Para no olvidarnos, no equivocarnos. Luego, login. Ese es el procedimiento. Colocas el password, le das un login y luego sales de la línea de configuración. Y exit. Ya estamos dentro. Ahora. Una más. Luego de esto, vamos a configurar la interfaz Fase Ethernet 0.0. Para que R2 pueda conectarse a R1 por línea BTY. ¿Sí? Para no equivocarnos. Esta interfaz va a ser la 10.1.1.1 Máscara 24. Recuerden, si coloco una máscara 24, soporta hasta 254 direcciones dentro de ese segmento de red, porque es una máscara 24. ¿Sí? Esta vendría a ser la 0.1. Esta vendría a ser la 0.2. Y aquí la tercera vendría a ser la 0.3. Y es 1.1.3. Yo lo voy a realizar con R1 y R2 y ustedes con R3. ya entonces regresamos a R1 y ahora ingresamos a la interfaz fase Ethernet 00 y le asignamos esa dirección IP interface fase Ethernet 00 y colocamos la dirección IP, IP address siempre llénese con el tab, si es que no conocen el comando 10.1.1.1, máscara 24 ¿Sí? Enter De esta manera R1 ya está configurado con esa dirección IP, le damos en un Enter y siempre cada vez que realicen un cambio, no olviden guardarlo Ahora si le damos un show IP interface brief, fíjense que la interfaz está en administrativamente down, tenemos que levantarla cuando es un router syscon es nuevo, siempre las interfaces están apagadas están shooteadas como le dicen técnicamente tenemos que levantar la interfaz ¿Cómo levanto la interfaz? Primero tengo que entrar a modo configuración y luego ingresar a la interfaz y por último aplicar el comando no shootout de esta manera vamos a levantar la interfaz aquí acaba de aparecernos un mensaje línea de protocolo ha cambiado a estado conforme control Z y le damos en guardar pasamos a R2 clic derecho consola ya nos encontramos en R2 en este caso como R2 va a conectarse a R1 solo vamos a configurar la IP en R2 estamos en modo privilegiado configure terminal pasamos a modo configuración y luego ingresamos a la interfaz ¿a qué interfaz vamos a ingresar para configurarla? a la faz 0.0 que tiene la dirección IP 10.1.1 2. Máscara 24 interface 10.1 1 2 perdón fase terminal 0 0 levantamos la interfaz porque todas las interfaces vienen administrativamente apagadas y luego le asignamos la dirección IP 10.1.1 2 máscara 24 luego de ello le damos un control Z guardamos la configuración de nuestro router por si se reinicia ya tenemos configurado R1 y R2 pero como yo sé que lo he configurado bien fácil en R2 le vamos a hacer un pin de R2 R1 R2 es la .2 y R1 es la .1 10 1 1 1 y Enter si está bien configurado va a responder con signo de admiración le mandamos un pin el primer pin el primer el primer paquete se pierde aparece un punto pero los los cuatro siguientes paquetes ya tienen respuesta por eso es que me están con signo de admiración vuelvo a hacer un pin y ahora sí los cinco paquetes han sido enviados y recibidos exitosamente entonces probemos en nuestro router un toque por favor vamos a regresar aquí pasamos a R2 de R2 vamos a probar el acceso por telnet de R2 a R1 si por pin ya llego perdón si por pin ya llego entonces ya debería poder acceder por telnet telnet 10.1 .1 .1 quiero acceder de R2 a R1 por telnet le damos un Enter y si está bien configurado R1 R1 nos va a pedir que coloquemos una clave como el acceso por telnet recuerden que la contraseña que pusimos fue BTY correcto ya coloco la palabra BTY no se va a mostrar en la consola y presionamos Enter y si todo va bien nos aparece el signo de mayor que significa el signo de mayor que ya estamos en modo usuario ya estamos dentro del router luego de ello le damos en enable para pasar de modo usuario a modo privilegiado nos pide una contraseña colocamos BTY colocamos consola y ya podemos ingresar recuerden que hemos configurado una contraseña para la consola una contraseña para la línea BTY regresamos a R1 le damos show running para poder revisar la configuración que hemos realizado en nuestro router y aquí ya van a poder observar tenemos el password consola y la línea auxiliar el password perdón en la línea BTY el password que hemos configurado que es BTY correcto ahora en R1 debemos de configurar el password enable para que los dispositivos que se conectan desde afuera puedan empezar a configurar este dispositivo vamos a R1 le damos en configure terminal y vamos a colocar dos contraseñas enable password vamos a colocarle Cisco y tenemos otro tipo de password que es el secret que le vamos a colocar el Cisco 123 para que sirven estos dos passwords que estamos configurando para que cualquier dispositivo que se conecte desde afuera a nuestro router 1 y tenga estas credenciales pueda configurarlos pero ¿cuál es la diferencia con el enable password y el enable secret al final son lo mismo solo que el enable password no va a encriptar la contraseña que es Cisco en cambio el enable secret si si ahora le colocamos cisco 123 y aplicamos el comando cuando le volvamos a dar show running y ver la configuración van a ver que la contraseña secret cisco 123 va a estar encriptada probemos le damos en un enter ctrl z le damos un show running y aquí está pueden ver ahí el enable password que no está encriptado con la contraseña cisco y el enable secret que le hemos colocado cisco 123 ya está encriptado no entonces de esta manera ya hemos configurado el acceso vamos a regresar a r2 salimos y volvemos a ingresar telnet a la 10.1.1.1 nos pide un password el password que le hemos configurado es cisco coloco cisco le doy enter un momento perdón cuando accedemos primera vez por bty la contraseña es recuerda no es cisco la contraseña es bty le damos un show running en r1 que password le pusimos bty entonces venimos acá y colocamos esa contraseña en r2 y ahora si nos acepta nos aparece el signo mayor que nos indica que estamos en modo usuario le damos en un enable nos pide un password ahora si en r1 recuerda que le hemos configurado el password cisco enable password nos está pidiendo estos passwords vamos a colocarle la contraseña cisco dentro ya y estamos dentro con la contraseña recuerden estamos en r2 y estamos ingresando a r1 entonces de esta manera ya hemos configurado las credenciales para que nuestro r1 cualquier usuario ya sea desde su portátil o otro router pueda acceder de r2 a r1 de r3 a r1 o de cualquier terminal virtual hacia nuestro router r1 anjo a r1 o de cualquier nos va a la escritoria nos va a 가루 listo por el